El Partido Popular ya ha elegido a la persona que liderará su lista para la Alcaldía de Calamocha. Será Silvia Lario, presidente de la comarca del Giloca y actual número 2 del partido en el Ayuntamiento de Calamocha. La decisión fue ratificada en la Asamblea de Afiliados que se convocó el pasado lunes en la sede del partido de Calamocha. Silvia Lario es licenciada en Comunicación Audiovisual. Trabajó durante varios años tanto en la televisión como en la emisora local de radio. Y fue presentadora del programa Se Escribe con Jota en el canal autonómico. Saltó a la política en las pasadas elecciones municipales y hasta 2011 no había formado parte de ningún partido. De momento no ha querido hacer declaraciones públicas aunque ha reconocido que afronta el reto con mucha responsabilidad.